En el fondo de mi alma, me lo juro a vida, mira que a nadie se lo diré Verdad que sí, a nadie se lo diré Verdad que sí, a nadie se lo diré Si al cielo te vas, al cielo yo me iré Si al cielo te vas, al cielo yo me iré Si no querés entrar, la puerta yo rompé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, a nadie se lo diré Verdad que sí, a nadie se lo diré Del largo de mi amor, porque estoy desesperado Del largo de mi amor, porque estoy desesperado Donde quiera que tú